El colectivo Poder Ciudadano calificó como vergonzosa la decisión de la PEPCA de no procesar por corrupción al exdirector y también al exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Tenemos a Giovanna Núñez en directo, tiene los detalles. A continuación, Giovanna, buenas noches. Gracias, buenas noches. Manuel Robles, director del gremio, dijo que con esta decisión el Ministerio Público demuestra su incapacidad para someter a la justicia a funcionarios implicados en casos de corrupción. La sociedad dominicana demanda que en este caso la justicia opere de manera plena. No aceptamos justicia a medias. Todos los ingenieros, arquitectos vinculados al tema de la construcción saben y sabían del desastre, de las diferentes irregularidades que sucedían en el OISOE. La cabeza jerárquica de esa institución es justamente el ingeniero Miguel Carey y en ese sentido tiene que formar parte de ese expediente como principal responsable. Otros entienden que para despejar dudas, las autoridades deben presentar las pruebas que desvinculan de estas acusaciones al exdirector de la OISOE y al exdirector técnico de esa entidad. Tanto el Poder Judicial como también el caso del Ministerio Público den una explicación, quizá con la explicación hay una satisfacción a la inquietud de que existen. Para este viernes se reunirá la dirección del gremio Poder Ciudadano, quien ha estado realizando las cadenas humanas frente a ese organismo, solicitando todo el peso de la ley a los responsables de estas acusaciones. Aseguraron que saldrán acciones luego de este encuentro, por lo que no descartan hacer un llamado a la población para presionar al Ministerio Público a desistir de esta decisión. Es toda la información por el momento. Ahora regreso al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna.